Hola, este vídeo no tiene nada de especial, es simplemente comunismo. Este es mi réplica de Vector Hawaii, ya que él no me hizo caso cuando le hable. Oye tú, yo no te di el permiso de hacer un vídeo conmigo, así que vas y chingas a... En fin, ¿qué es el comunismo? El comunismo es una doctrina económica, política y social que defiende una organización social en la que no existe la propiedad privada ni la diferencia de clases, y en la que los medios de producción estarían en manos del estado, que distribuiría los bienes de manera equitativa y según las necesidades. Ah pues ¿por qué me clonaste e hiciste un vídeo conmigo? Porque tú eres bien puto y no sé qué más pero mi nuevo patroncito es Asriel Secundario. No sé por qué lleva secundario en su nombre, si no es el segundo canal de nada pero soy su editor oficialmente y tú mi amigo Vector caerás en las ultratumba arrastrado por las cadenas del infierno XD No sé qué dije solo hice esto en un momento de aburrimiento váyanse de aquí y mejor vean a mi pana el Vector o a mi patroncito.